El Carnaval de Campeche es una fiesta que se caracteriza por derrochar alegría, algarabía, color y mucha música, al tener invitados de primer nivel. Por ello, la Secretaría de Cultura dio a conocer que el cantautor Joan Sebastián amenizará la coronación de Dulisosa Andino y Manuel Pérez Hernández. Ante esto, los campechanos aseguran que será uno de los carnavales que tendrán más afluencia de asistentes, pues es un concierto que no se pueden perder. Es un artista muy bueno. ¿Asistirá a su concierto? Sí, nosotros siempre asistimos a todo el carnaval. Estaría bueno, me gustaría ir, muy buenísimo. ¿Sí asistiría a su concierto? Claro que sí. Es bueno para Campeche, la cultura más que nada. ¿Asistiría a su concierto? Claro que sí, por qué no. Incluso algunos ya hasta preparan su repertorio de canciones para poder corearlas al momento de su presentación en el foro a Campeche. Ante esto, esperan que los demás artistas invitados sean de la misma calidad musical de Joan Sebastián, quien promete interpretar temas como secreto de amor, tatuajes, idiota, rumores, entre otros. Sí, es un buen cantante, tiene una buena trayectoria. Sí asistiría, me gustan sus canciones. La que cantó con Maribel Guardia. Ajá, soy yo. Los carnavales aquí son extraordinarios, porque eso sí lo he visto. La participación ciudadana, sé que además siempre hacen grandes eventos, grandes comparsas. Yo creo que lo de Joan Soa, Sebastián, también es una gran noticia para el carnaval de Campeche. No, yo había escuchado que era Maluma y Marc Anthony, pero la verdad no lo creo. Nada más déjame comentarle que Joan Sebastián ya falleció y estamos 28 de diciembre. Muy buena. ¿Te gustaría venir a su concierto? Sí. Ah, no está muerto. No está muerto Joan Sebastián. Gracias. No, en verdad, no se movió. ¿Perdón? Joan Sebastián. No sé que ya movió. Sí, feliz 28 de diciembre. Ah, pero ves, o sea, estoy durmiendo todavía. Nada más déjame comentarte que Joan Sebastián ya falleció y hoy es el Día de los Santos Inocentes. Ah, ok. Hoy es 28 de diciembre, feliz Día de los Santos Inocentes. Ay, sí, ¿cierto? ¿Qué pensarías si le digo que hoy es 28 de diciembre, feliz Día de los Santos Inocentes? Sí, ya lo sé. Con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Candy García. Adiós. Adiós.